Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículos del 24 al 33. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, Un discípulo no es más que su maestro, ni un esclavo más que su amo. Ya le basta al discípulo con ser como su maestro, y al esclavo como su amo. Si al dueño de la casa lo han llamado Belsebú, ¿cuánto más a los criados? No les tengáis miedo, porque nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que os digo de noche, decidlo en pleno día, y lo que os digo al oído, pregonadlo desde la azotea. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, no. Temer al que puede destruir con el fuego, alma y cuerpo. No se venden un par de gorriones por unos cuartos, y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre. Pues vosotros, hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso no tengáis miedo. No hay comparación entre vosotros y los gorriones. Si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo también me pondré de su parte ante mi Padre del cielo. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre del cielo. Palabra del Señor. Hoy, mis queridos hermanos, en el Santo Evangelio hay una invitación del Señor, y es a vencer el miedo. El miedo a aquellos que pretenden destruir el mensaje de Dios, el mensaje que Jesús nos ha regalado a cada uno de nosotros, y que queremos nosotros poner en práctica en nuestra vida. El ministerio público de Jesús fue defender la verdad, predicar la verdad y la justicia. Y lo llamaron Bélsegó. Dice, entonces, con más razón a sus servidores. Por eso, si uno se pone de mi parte ante los hombres, es decir, si con valentía predica la verdad, la justicia, la recta y la sana doctrina, y por eso es perseguido, yo me pondré de parte de él delante de mi Padre. Por eso dice, no tengan miedo a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Hay que tener miedo al que puede matar el alma, es decir, al pecado, al diablo y Satanás, que pretende a cada instante ponernos la zancadilla para quitarnos del camino que lleva a la salvación. Por eso, mis queridos hermanos, si Jesús está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Si Él se pone de nuestra parte, ¿por qué hemos de tener nosotros miedo? Pidamos hoy la gracia de la perseverancia, de la fidelidad, de tener la certeza de saber que Jesús está con nosotros, y que si Él está con nosotros, estamos seguros, y nosotros no tenemos miedo, porque Él nos cuida, Él nos protege, Él nos defiende. Desde tierra de María les envío la bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.